¡Hola cinefilos! Yo soy Brad P. Y yo Nati, la cerdita moderna. Y esto es Critic Coin. El día de hoy reseñaremos una de las miles de películas que en este año interpreta Dwayne Johnson, La Roca. Rampage Devastación. Y si crees que esta solamente es una película más de monstruos, sin una gran historia de fondo, ni personajes memorables, y que solo es entretenida por los destrozos y las escenas de acción con La Roca, déjame decirte que... tienes razón. Brad, no sé qué esperabas de una película basada en un videojuego, y más si su protagonista es La Roca. Eh... ¡Ach! Con este tipo de películas no puedo ni defenderme. Bueno, comencemos la reseña. Bueno, como muchos seguramente ya saben, Rampage Devastación está basada en el videojuego de Arcadia del mismo nombre, donde tú puedes elegir a tres monstruos y tu objetivo es destruir ciudades. La peli es dirigida por Brad Payton, quien ya había trabajado antes con La Roca en terremoto, La Falla de San Andrés, y en Viaje a la Isla Misteriosa. Y con estas dos referencias, ya te puedes ir haciendo una idea de qué tal está la película. No me malinterpreten, no está mal. No es mala, funciona bien para lo que es. Una película más de monstruos y no una gran historia. Sí, ya entendimos el punto. No tienes que repetir todo tu rollo. Con decir película de monstruos, basta. Ok. Bueno, algo que no me latió es que a diferencia de la película, el videojuego es desde el punto de vista de los monstruos, lo cual es muy refrescante y original, ya que generalmente los protagonistas son los humanos y el objetivo es eliminar al monstruo. Sí, de hecho, la manera en la que ganas puntos es destruyendo edificios, tirando aviones y helicópteros, e inclusive devorando gente. Y en la película, no solo es desde el punto de vista de los humanos, sino que además se fueron por la trilladísima historia del gorila gigante King Kong y su relación amorosa con un ser humano. Solo que aquí el gorila es albino y la damisela en peligro es un hombre musculoso que prefiere estar con los animales en vez de con los humanos. Tienes razón. También los villanos son como una especie de cliché de los villanos de los ochentas, que son malos porque son malos y tienen una corporación millonaria donde hacen experimentos antiéticos y no les importa si destruyen el mundo en el proceso con tal de ser más millonarios. Bueno, pero antes de seguir, te advierto que esta reseña tiene spoilers, así es que si no quieres que te arruine la película, para el video, ve a verla y regresa de inmediato. Bueno, la historia se centra en la relación entre George, un gorila albino, y el protagonista, que no recuerdo bien su nombre, y seguramente ustedes tampoco, pero me referiré a él como la roca. Una noche cae del espacio un contenedor que tiene dentro un patógeno verde, porque al parecer todas las sustancias malas o venenosas en Hollywood son verdes, y al inhalarlo George comienza a crecer y a volverse agresivo. Y aquí es donde empieza lo incoherente, ya que el patógeno que resulta que cae del espacio de un laboratorio espacial que explota, que eso se los paso, luego resulta que no solamente es un contenedor, sino tres, lo cual digamos es creíble, pero además, donde empiezan las verdaderas jaladas, es que casualmente los tres contenedores caen en Estados Unidos junto a animales salvajes. ¿De verdad vas a tratar de buscar coherencia en una película de monstruos? Bueno, lo que pasa es que... ¿Protagonizada por la roca? Ash, está bien, pero lo que no tiene sentido inclusive para una película de monstruos es que los monstruos no muten igual. ¿A qué te refieres? A que tanto Ralph el lobo y el cocodrilo mutan de una forma más radical que George. Verán, Ralph no solamente crece, sino que su cráneo se deforma de modo que luce más parecido al diseño original del videojuego, lo cual me encantó, pero no para ahí, ya que le salen unas púas como de puerco sting que puede disparar y además tiene alas como de arrilla voladora que le permiten planear. Con el cocodrilo pasó algo similar, ya que aparte de ser inmenso, tiene un chorro de picos en la espalda y su cola parece un mangual o, como lo conocemos mejor, una bola con picos medieval. Además de que tiene branquias y el paraguas del dinosaurio de Jurassic Park y George, que es el protagonista, solo crece. Ah, ya veo. Creo que en realidad lo hicieron para que tuviera un aspecto más benevolente y redimirlo al final como héroe, pero esto no me justifica para nada el que muten diferente. Bueno, pero por lo menos podemos reconocer que hubo actuaciones interesantes, como la de Jeffrey Dean Morgan, que interpreta a un vaquero agente del FBI. Sí, tienes razón. Creo que fue el único que le echó más ganas y nos dio una actuación algo interesante. Aunque he de confesar, lo que no me gustó nada es que por quererse ver incluyentes al ponerle de pareja a una actriz afroamericana, caen en el odioso cliché de poner a otra actriz güera no tonta, sino trepadora. Creí que ya habíamos superado esa etapa de etiquetas ridículas. Bueno, bueno, como pueden ver, no hay mucho más que decir de esta película, por lo que podemos concluir que es una película... ¡Palomera monstruosa! O sea que es una película de monstruos entretenida, con buenas escenas de acción y con muy buenos efectos especiales. Que por cierto, los hizo Weta, el mismo estudio que realizó los efectos visuales de la trilogía del Señor de los Anillos. Bueno, esto fue Criticoin. Yo soy Brad Pig. Y yo Nati, la cerdita moderna. No olviden suscribirse al canal y darnos sus likes. Rick, ahora sí no dijiste nada. Ya te estás comportando como un tripié de de veras. Tienes razón. Bueno, por lo menos... anuncia a las redes sociales. Sí, también síganos en Facebook e Instagram. También recomienden nuestro canal y videos para que nuestra comunidad crezca. Sí. Bueno, nos vemos el próximo capítulo. Hasta entonces, vayan a ver si ya puso la marrana. ¡Oh, no! ¡Es el patógeno! Rápido, Nati, no respiras o te convertirás en una hermosa monstruo. No te preocupes, marranito. No te vas a convertir en nada, pero definitivamente no les recomiendo que se lo fumen. ¡Uy, qué asco! ¡Rápido, Nati, abanica! ¡Guácala! ¡Hola, soy yo de nuevo! Si les gustó el video, no olviden darle like, compartir, suscribirse al canal y... Pues, ¿qué más pueden hacer aquí? Ah, sí, pueden ver algún otro de estos videos aquí en estos links. Y si tienes alguna película que quisieras que yo criticara, escribe el título en los comentarios.